hola amigos de youtube cómo están espero muy bien hoy vamos a hacer estos dulceros de coronita que están hermosos chequenlos para este día del niño para niños azul para niñas rosas o los pueden ser amarillos de todos los colores vamos a ver vamos a ocupar el molde que se los dejo en la parte de abajo en un link de dropbox donde ustedes lo pueden imprimir en tamaño carta foamy diamantado en color en este caso verde pero puede ser el color que ustedes prefieran que le vayan a arreglar al niño o a la niña yo le voy a poner una princesa hermosa que abajo les dejo también para que ustedes los puedan imprimir en algún lugar donde le puedan imprimir tipo foto chequen una tablita que les va a servir de base para que ustedes puedan tener ponerle muchos dulces y no se les caiga o puede ser un cartón ok les voy a decir cuánto mide mide 5 centímetros de diámetro sea del lado a lado son 5 centímetros tijeras creativas tijeras normales esta regla que les recomiendo mucho que las compren que es de círculos una ingrapadora y una pistolita de silicón y eso es todo comenzamos yo ya lo tengo recortado lo que serían mis moldes corte lo que es la corona corte una tirita que es la que va a ir para agarrar nuestra corona que es como una canastita de corona que lo pueden hacer del ancho que quieran puede ser de dos centímetros de un centímetro y medio ustedes van a decidir lo largo y lo ancho también tengo aquí una tira de medio centímetro que la trabaje con tijeras creativas así como que en onditas y aquí ya marqué círculos le puse este tamaño que es de dos centímetros para ponerle a la coronita se preguntarán por qué no lo estoy recortando ahorita tengo lastimada mi mano entonces para poder cortar batallo mucho y es muy muy doloroso así que lo hice despacito para poder realizar este tutorial vamos a recortar los círculos yo ya recorte los demás lo voy a hacer así porque la verdad es muy doloroso por el problema que traigo en mi mano así que vamos a ir recortando los nueve círculos yo los recorté estos en color dorado le vamos a poner silicón y vamos a pegar en cada bolita ok lo pueden también poner de colores ya es a su gusto en este caso yo lo estoy poniendo dorado no sé si se aprecie en la cámara la diferencia porque como es diamantado también verdad aquí nada más lo voy a poner en la punta checan qué bonito se ve a sus niños y a sus niñas les van a encantar no saben lo difícil que ha sido trabajar con la mano así se me dobló el dedo hacia arriba así que ya se imaginarán cualquier movimiento que hago es muy doloroso ya que lo pegamos así vamos a pegar lo que es nuestra coronita por la pura orillita le vamos a poner silicón cuando yo trabajo el foamy diamantado siempre lo trabajo con silicón para que pegue bien si en un cuadrito de foamy que puede ser del normal lo que pasa es que yo tenía aquí a la mano el diamantado vamos a pegarlo poniéndole en todo lo que es la orilla y solamente lo vamos a poner así para que quede súper bien pegado y presionamos hasta que seque que no se tarda más que segundos verdad y después vamos a recortar toda la orilla una vez recortado vamos a tomar nuestra tablita o nuestro círculo de cartón grueso y se lo vamos a pegar por la parte de abajo le vamos a poner bastante silicón hasta aplastar la la pistolita me duele se los juro hay que quejo usando hoy verdad me paso lo vamos a acomodar y vamos a presionar por dentro metemos la manita y presionamos si son niñas las que están trabajando eso que sus mami les ayuden para que no se vayan a quemar sus deditos ok bueno una vez pegado ya está listo vamos a agarrar la orillita que hicimos con las tijeras creativas y se la vamos a pegar todo alrededor ustedes deciden lo grueso que lo quieran poner puede ser más delgadito o más grueso yo pienso que de medio centímetro está perfecto verdad pero si ustedes quieren ponerlo de un centímetro ok no lo jalen solamente peguen checan y ya nada más recortan hay que quitar hilitos acuérdense del silicón ahí está nuestra corona muy fácil ahora vamos a tomar nuestro agarradera y de las puntas voy a hacer como un en pico como en triángulo checan de los dos lados y lo voy a pegar no en las tres que están adelante sino en las que siguen ok como lo voy a pegar lo puedo pegar con silicón si no le voy a poner dulces pesados pero casi siempre pues que la paleta que esto que el otro entonces yo prefiero ponerle grapa entonces lo pone lo metemos bien y engrapamos ok de un lado y de otro pero recuerden que al engrapar tenemos que cuidar que vamos a cubrir la grapa porque porque nuestros niños se pueden cortar entonces muy fácil agarramos un círculo y se lo pegamos tanto por la parte de afuera como por la parte de adentro puede ser un cuadrito puede ser un mismo círculo ustedes deciden para poder proteger a nuestros niños de cualquier accidente ok entonces le voy a poner de los dos lados y por dentro vamos a recortar nuestra princesa ay que está hermosa no saben pero ustedes háganlo con la princesa que más le guste a sus niñas y en el caso de los niños este pues si necesitan que le pongan ya sea una estrella o algún personaje que a ellos les guste se lo voy a pegar exactamente en medio con silicón hay que acomodarlo bien van a estar soñadas las niñas eh y los niños también pueden ponerle estrellas a los niños si no tienen algún personaje yo voy a tratar de buscar uno para poderles mandar en y lo puedan ustedes imprimir como las princesas o si quieren alguna princesa en particular mándenme un mensaje y les mando el mol acuérdense de dejarme un like es muy importante para que los videos mis tutoriales se puedan ver más y se los voy a agradecer en el alma a la de la princesa a la de la princesa los dulces y la cantidad que ustedes quieran ponerle le caben bastantes dulcecitos yo aquí tenía unos a la mano y su paleta payaso claro que sí como ven ya quedaron listas mis coronitas que son unas preciosas canastitas de dulce para este día del niño o cualquier evento especial que a ustedes más les guste no olviden suscribirse al canal visitar todas mis redes sociales y piquenle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video y les recomiendo detallar su trabajo compartan con amigos y familia este tutorial y déjenme un gran like hasta pronto bye y